ok chicos vamos a continuar con la sección del coro no olvides dejar tu manita arriba dejar tus comentarios, suscribirte etiquetarme, seguirme en mis redes sociales darle mucho like a todas mis fotos y comentar aquí abajo cuál sería un buen intro para estos videos entonces vamos a continuar con el coro ¿cómo inicia el coro? lo voy a hacer y después les explico ok ¿cómo es que voy a entrar al coro? ya con el cuerpo de la canción antes de entrar al coro lo que voy a ejecutar es un tresillo más y de ahí dos palm muting en la quinta cuerda y voy a hacer un acorde de quinta en el quinto traste de la quinta cuerda voy a hacer dos palm muting y voy a seguir con los tresillos ok, entonces lo voy a hacer muy lento lo voy a hacer como si viniera del cuerpo de la canción y voy a entrar al coro recuerda, para entrar al coro son tres galopes dos palm muting y el acorde de quintas en el quinto traste de la quinta y cuarta cuerda y después otra vez lo voy a hacer en el coro en el séptimo traste vamos a hacerlo muy lento aquí va lo voy a volver a hacer muy lento entrando desde el cuerpo de la canción y para finalizar lo que voy a hacer es en la quinta y cuarta cuerda quinto traste y termino en el séptimo vamos a hacerlo muy lento chicos hazlo conmigo y de ahí volvemos en el delatorio al intro de la canción al tema principal de la canción y de ahí repetimos todo como podemos ver chicos es una canción realmente sencilla pero muy chingona eso no quiere decir que esté fea está chingoncísima pero bueno ya con esto tenemos toda la canción chicos nos vemos en el solo